bienvenidos a nuestro canal de exporto brasil dance aquí en paso a paso de la coreografía kitty empezamos con el primer bloque les parece vamos a hacer dos cambios de peso un dos cambios de peso besito besito no pasa nada y luego cambiamos la posición nuevamente vamos a hacer al revés un dos cambia de peso un dos cambia de peso besito besito mira un costado no me importa ahí está este es el primer bloque de la coreografía kitty vamos de frente con el coro así es el coro es el tren de tiktok de kitty primero ella dice que quiere ser reina después ella mezcla haces un enganche sacas pecho y pasas la mano y aquí arrancas el coro recién haces uno dos con el dedito meñique cuatro vas a dar una vuelta y vas a hacer dos tres cha cha un dos gatito y pasa la mano vamos a repetir todo de nuevo desde arriba de arriba corona mezclas pecho y pasas la mano recién empezamos el juego aquí haces uno dos meñique tres cuatro das la vuelta y aquí haces gatito uno dos tres golpea cha cha uno dos un dos y pasa la mano y aquí cerramos el coro bloque número dos es súper corto los bloquecitos de esa coreografía por eso aprendemos ahora este de acá es atada con la derecha pisas atrás menea menea con la misma derecha vuelves a patear mano una abajo y la otra arriba menea menea repetimos un dos pa pa patea paro ja ja muy bien finalizamos el bloque número dos ok empezamos bloque tres vamos a empezar a sacudir sacude 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 una ola y haces cha 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 repetimos para el otro lado sacude 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 con la perna de adelante pisa atrás y haces con la mano de atrás haces cha 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 vamos con el siguiente bloque bloque cuatro vamos entonces abre la pierna izquierda junto adelante con la derecha abres con la derecha piso con la izquierda al frente y aquí vamos a hacer cuatro pataditas y haces uno abre dos patea tres y cuatro menea 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 vuelvo a patear hacia atrás y un y dos y tres y cuatro menea 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 una más y un y dos y tres y cuatro menea 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 ahí para ustedes finalizamos bloque cuatro bueno como les dije esta canción está llena de bloques y vamos a hacer mirando hacia un costado y vas a hacer atrás baja pelve atrás baja pelve un dos tres y giras repite atrás baja pelve atrás 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 un dos tres giras una más atrás atrás un dos tres y giras último para atrás para atrás y uno dos tres finaliza hemos finalizado todos los pasos que tiene la coreografía kitty pero ahora te voy a contar algo vamos ahorita al master online que está en el siguiente vídeo porque es nuestra zona de errores vamos a equivocarnos para así poder aprender toda la coreografía de kitty yo me equivoco tú te equivocas todos nos equivocamos ahí no te preocupes vamos a reír juntos para luego aprender a bailar como los grandes no te preocupes no te preocupes no te preocupes